Fiesta del Libro y la Rosa 2022. En el camino andamos. Shanaru Hamashaka. Morelia, Jiquilpan y Zamora, 4, 5 y 6 de noviembre. Pátzcuaro, 12 de noviembre. A la memoria de Rubén Bonifaz Nuño. Para el que viaja, el mundo adquiere una forma frágil de belleza. Lugares, paisajes, personas llevan consigo el intenso encanto de la fugacidad. Y el viajero acaba por vivir como quien disfruta al contemplar el agua en la palma de la mano. A sabiendas de que intentar aprisionarla sería perderla. Habrá cosa más imperfecta que la vida. Será por eso que te invento a cada paso, figuración radiante, viva solo en el momento arrebatado al tiempo que no me pertenece. Amparada en la belleza de tu juventud intacta, llegas con la fresca discreción que la lluvia tiene en otras tierras. Y fascinado te contemplo, niña de agua. Para el que viaja, poema de Andrés Ordóñez, leído por su autor. Y like el chivo. Sonido. Y dianto. see you. ab photo. Somos seis minutos 정확os en losriendinha. Sonido.